Durante este domingo electoral la Policía de Tránsito mantendrá presencia en las principales vías de Pérez Ceredón. Hablamos de sectores como el Liceo Unesco, la Unidad Pedagógica, Rafael Ángel Calderón Guardia, así como Villaligia y otros sitios. La intención primordial es regular el tránsito y así evitar aglomeraciones de vehículos que comprometan el libre tránsito de los ciudadanos. No se permitirá el transporte de personas en cajones de vehículos ni tampoco que no se usen los dispositivos de seguridad. Pero ahora estamos apreciando cualquier estudios que hablen los ciudadanos, los ciudadanos y la alcuna de la Cámara de la Pau, y adelante, así como muchas personas que tenemos que encerrar a las personas que parecen que no pueden tener una de las las industrias. Y ahora, así haya producido con las propuestas y ponemos la propuesta de producción de cáncer para que una nueva situación de vehículos con su panorama. 大 y se 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 A partir de las 6 de la tarde, una vez que se conozca al ganador de la contienda electoral, en la policía de tránsito estarán vigilantes en caso de caravanas que se puedan realizar. Siempre y cuando no bloqueen el libre tránsito ni se detengan del todo en la vía, no habrá problema alguno. En el tránsito aprovechan para enviar un mensaje a los ciudadanos de que respeten la ley de tránsito a pesar de estar en una fiesta electoral y así evitar que el Día de la Democracia se convierta en un día de luto para alguna familia generaleña. Desde horas de la mañana se mantendrán operativos en carretera.